En esta noche en nuestro programa Puracunapa Causa Arimi contamos con la presencia de un artista invitado él es Jaime Duchisela, el sentimental de los Andes Jaime, para que nuestro público televidente lo conozca de la mejor manera coméntanos quién es Jaime y de dónde vives Bueno, muchísimas gracias pues a todos los que conforman el programa de televisión en especial al señor Juan Paca por darme esa oportunidad Bueno, Jaime Duchisela es de aquí, de la provincia de Chimborazo Cantón Rivamba, Parroquia Punín especialmente nacido en San Francisco de Asís y perteneciente una vez más a Parroquia Punín Hasta el momento, ¿cuántos trabajos sidigráficos has realizado? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta como trabajo sidigráfico, como primer volumen con eso estoy luchando, trabajando aquí una vez más dando un poco más de garantía de Tifix Ecuador Con el trabajo, con los temas que vienes saliendo adelante ¿Cómo ha sido la acogida del público? y algunas presentaciones que tienes una invitación a nuestro público Bueno, muchísimas gracias hasta el momento gracias a la gente linda, al público presente a donde quiera que yo tenga una presentación me han dado apoyo eso es lo que necesita un artista Bueno, también quiero agradecerle a Ciclón Producciones que también estará una vez más realizando otro concierto más allá en la Parroquia Punín también quiero invitarle a todos los televidentes en esta noche, vendremos con muchos artistas más Así de amigos televidentes, todos invitados a asistir esta noche a la Parroquia Punín en donde estará presentando a nuestro artista invitado Con ustedes le dejamos a Jaime Duchisela El Sentimental de los Andes con el tema Acuera Muchísimas gracias Yo soy tu amor de ayer Amor mío, perdóname Y donde quiera que te encuentres y con quien estés acuérdate de mí y de mi amor Y nuevamente ya estoy aquí Yo soy Jaime Duchisela Y aquí estoy para cantar mi inspiración porque esto viene con más con más sentimiento que nunca Acuérdate Acuérdate Mi corazón Yo soy tu amor de ayer No me olvides Escúchame Perdoname No hay razón Si tu amor no me dejes Esto es Desde Teuix, Ecuador Les dedico esta canción Amor mío Amor mío Perdóname Perdóname Amor mío Perdóname Amor mío Perdóname Perdóname Amor mío Perdóname Muerte como la muerte es el amor Mi cordial saludo Allá En el corazón de la patria Para toda la familia La valla Escúchalo Con cariño Y con humildad El sentimental de los Andes Para el Ecuador Y el mundo Y para ti Perdóname Un flechazo Un flechazo a tu corazón Yo sufriré Y lloraré Pues si no vuelves a mi lado Regresa ya Yo lucharé Por tu amor Reconciliamos Y conservemos De tu alma Hoy lucharé Por tu amor Perdóname Ahora te digo la verdad Te amo mi vida Amor mío Perdóname Perdóname Amor mío Perdóname Amor mío Perdóname Perdóname Amor mío Perdóname Te he causado El dolor El sufrimiento tan grande Pero no No volverá a pasar Amor mío Perdóname Amor mío Perdóname Perdóname Amor mío Perdóname Amor mío Perdóname 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 Amor mío Perdóname Para mi productor Franco Pomaquiza Y toda su gallada Y siempre pa'lante Por amor a la música Y con más Fuerza René Almachi Póngale Póngale sentimiento Sabrosura Póngale 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 Aborán Póngale Póngale Gracias.